En este caso lo vamos a compartir con la licenciada Marcela Petrantonio, que es la Secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales. Exactamente. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto saludarte. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Claudio, Rodolfo, buenos días a la audiencia. Nosotros acá en este desayuno virtual, nosotros café acá, ¿vos qué tenés para desayunar? Mate. Mate, perfecto. Acá mate. Buenísimo. Ya estamos en la oficina desde temprano. Me prendería ahí con el mate. Vos te prendería ahí, pero no se puede compartir, hay que... Claro. Uno cada uno. Bien. Uno cada uno. Bueno. Son los aprendizajes, ¿no? Los aprendizajes que estamos teniendo en tiempos de pandemia. Exactamente, aprendizajes que van en todos los rubros y que seguramente también lo que tiene que ver justamente con el retorno a la normalidad aquí en la ciudad de Tandil, pasa mucho por el área justamente a su cargo. Bueno, ¿cómo se evalúa todo esto que se está desarrollando en estos días? Bueno, en realidad, muy pertinente además, Rodolfo, la pregunta porque recién acaban de enviar que estábamos siendo noticia en Canal 26, un canal nacional, quien informaba que en Tandil cerca del 87%, 87 y un poquito más, de los comercios minoristas estaban cumpliendo con las recomendaciones sanitarias. La verdad que en el sector comercial, en este trabajo que venimos haciendo con el Sindicato de Empleados de Comercio, con la Cámara Empresaria de Tandil, bueno, hicimos un barrido una vez que empezó la actividad, que ya hace unos 16 días, 17 días, hicimos un barrido del 25% de los comercios aproximadamente, y esa muestra nos permitió visitando a cada uno de los comerciantes, identificando el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, y en promedio de los 6-7 ítems que se evalúan, el 87% está cumpliendo con esas recomendaciones. Así que, la verdad, una felicitación a los comerciantes, es un porcentaje muy alto, es un compromiso que han asumido en esta reapertura o reinicio de las actividades, que bueno, es lo que nos va a permitir seguir en actividad. Estamos hablando con la licenciada Marcela Petrantonio, contanos un poco cómo marcha la presentación de los protocolos en los rubros restantes, cómo lo están manejando, cómo lo están organizando, y digamos, qué es lo que falta presentar, atento a que había cambiado, esto había dicho el jefe de gabinete, había cambiado la modalidad de presentación, y bueno, estaban esperando tener las claves correspondientes para poder subir a la provincia efectivamente esos protocolos. ¿Eso ya se pudo hacer? ¿En qué etapa está? Sí, eso en realidad la provincia cambia, como informó el jefe de gabinete el día jueves a la noche, nos enteramos que cambian los procedimientos, y el problema que tenemos es que ellos ahora, con este nuevo sistema, directamente bloquean la posibilidad de solicitar excepciones de actividades que no están bajo el paraguas, digamos, de los decretos nacionales. A ver, vamos a usar un ejemplo. En el DNU de Nación, el presidente, en uno de los puntos, dice que se prohíbe en todo el territorio de Argentina actividades vinculadas al turismo, a los parques de aventura, bueno, como cuando nosotros presentamos el proyecto de turismo de proximidad y de cercanía, no estaba este procedimiento, lo pudimos elevar igual, con una modalidad de una nota del señor intendente y al jefe de gabinete de ministros, con las recomendaciones sanitarias, con la propuesta de fiscalización, quién haría la fiscalización frente al inicio de la actividad. Ahora bien, con este nuevo procedimiento, las actividades que no están contempladas, incluso los decretos nacionales, directamente no se pueden cargar. ¿Me entienden? Esa es la situación. Por más que nosotros querramos, por ejemplo, cargar en este sistema el proyecto de turismo de proximidad, lo bloquea automáticamente porque no está incorporado en el sistema en sentido amplio todas las actividades, sino que están bloqueadas las que el presidente ha dicho que no. Correcto. ¿Y se analiza algún otro tipo de alternativa como para encuadrar justamente este tipo de actividades, por decir algo, recreación local o algo por el estilo, de forma tal de, bueno, darle algún contexto? Mirá, en realidad, dos noticias les comparto, incluso la audiencia. Durante el fin de semana estuve hablando un largo rato el día domingo con el ministro de producción, con el licenciado Augusto Costa, quien, la verdad, él me expresaba que le pareció muy original el trabajo que había hecho Tandil y la propuesta de este turismo de cercanía y de proximidad, pero que ellos, más allá de que les haya parecido interesante, les haya parecido, y estas son sus palabras, muy seria la forma del planteo que hicimos con el instituto de turismo, digamos, ¿no?, de fiscalización, de recomendaciones sanitarias, ellos no pueden no atender una decisión presidencial. ¿Me explico? Es decir, por más que para el ministro de la provincia de Buenos Aires, que tiene a cargo turismo, diga, mirá, la verdad que me parece muy interesante, es una posibilidad, pero no podemos porque el presidente nos ha indicado que en todo el territorio de Argentina, turismo, nada. De hecho, ustedes saben que trascendió algunas provincias con esta misma lógica, ¿no?, de hacer turismo adentro de las fronteras, pero trascendió y no fueron aprobadas por el gobierno nacional, porque están prohibidas. Bien. Así que, la realidad, ayer tuvimos una reunión con el Instituto de Turismo, que terminó, estuvimos varias horas trabajando, porque más allá de la pandemia, también es importante seguir definiendo en gestión asociada cómo seguir, digamos, ¿no?, incluso el día después, la pos-pandemia. Y conversábamos, bueno, vamos a estar atentos que pasa el 24 de mayo en función de nuevos anuncios del presidente y estamos haciendo gestiones para que el gobierno nacional entienda que la provincia de Buenos Aires es lo suficientemente diversa para que no nos atraviese al interior, bueno, algunas decisiones que terminan influyendo negativamente, ¿no? ¿Hay contactos, Marcela? Hay contactos, atento a esto que decís, ¿hay contactos con estamentos nacionales precisamente para transmitir estas inquietudes? Sí, sí, sí. La Secretaría, bueno, tenemos contacto con el equipo de Matías Culfas, también con el Ministerio de Turismo, con el del Ministro Lámez. Sí, estamos sin querer, digamos, saltear el Estado provincial en absoluto. Diríamos que nos han sugerido incluso, ¿no?, y nos están acompañando a hacer esas gestiones. Pero bueno, la realidad es que la foto de hoy de la pandemia en Tandil es una foto que nos permite seguir planteando este tipo de proyectos y de apertura de actividades. Y digo la foto de hoy porque ustedes mismos lo saben y lo han anunciado, ¿no? Hay ciudades que han vuelto hacia atrás en las últimas 48 horas en el país, producto de este supuesto inicio de empinamiento de la curva, que, bueno, nos tiene que tener a todos muy atentos y, bueno, y sobre todo cumpliendo las recomendaciones, ¿no? Por suerte el sector industrial también hemos fiscalizado, también está cumpliendo las recomendaciones sanitarias. Pero bueno, el Intendente lo ha expresado, somos muy cuidadosos en seguir, digamos, las normativas provinciales y nacionales. No podemos tomar decisiones per se nosotros a nivel territorial. Correcto. Además del rubro turístico, ¿qué otros rubros están, bueno, en la agenda como para, bueno, ser habilitados a la brevedad? Bueno, hemos, precisamente, a través de la jefatura de Galinete, el ingeniero Terucci, como les comentó, la verdad que han hecho un trabajo muy serio, la gente vinculada a gimnasios, natatorios, y están, bueno, estamos también al aguardo de si aceptan esa modalidad y esas recomendaciones vinculadas al inicio de este tipo de actividades, ¿no? La verdad, Rodolfo, Claudio, nosotros estamos, esta pandemia desnuda, digamos, una fase de la actividad económica en las ciudades, y no le pasa solo a Tandil, sino pasa en el país e incluso en el mundo, que aquellas que son informales, aquellas que dependen, digamos, el ingreso o el salario de las actividades en sí mismas, si no se desarrollan, no hay ingreso, no hay salario. Yo les pongo un ejemplo, que a pesar de que la comuna está, digamos, ayudando, pero la mayoría de los profes de educación física de los clubes de Tandil, digamos, tenemos, hay profes que están como empleados de esos clubes y otros no, trabajan en función de su actividad, ¿no?, de entrenamiento, de tal o cual disciplina. Si eso no sucede, no tienen ingreso, y ya llevamos, bueno, mucho tiempo sin ingreso. Marcela, está claro, bueno, ojalá que haya buenas noticias y pronto en ese sentido. La otra consulta tiene que ver con algo que también decía el jefe de gabinete la semana anterior, que, bueno, se analizaba la extensión de los horarios de los comercios, él habló de una posible unificación de horarios. ¿Cómo se avanza en esto y cuándo podría haber novedades? Bueno, nosotros desde la Secretaría le hemos hecho una solicitud al jefe de gabinete con las argumentaciones correspondientes, porque creemos que es muy importante, hemos tenido reuniones con los propietarios de cadenas de supermercados de Tandil que están solicitando una extensión del horario. Hoy ustedes saben que cierran 18 horas, la actividad esencial, ellos se evalúan con una serie de argumentos, el extender, la importancia de extender, aunque sea dos horas más, precisamente por el frío, porque la gente va a hacer las compras, por ahí se concentran una determinada hora, y, bueno, y por otro lado los comercios que están hoy funcionando de nuevo a 14 y que han demostrado una seriedad en cuanto a las recomendaciones, poder extender un poco más el horario. La realidad es que hoy tenemos cinco horarios de las actividades económicas de Tandil. La industria de 7 a 14, los comercios de 9 a 14, las bocas de cobro de 10 a 16, los comercios de actividades esenciales de 9 a 18. La verdad que se ha generado, digamos, esta mezcla de horarios por actividad, que, bueno, tenemos intención de ver cómo unificamos algún criterio. Igual seguramente va a haber diferencias entre lo esencial y lo no esencial, porque, bueno, precisamente por algo es esencial y nos requiere o requiere que para los ciudadanos y ciudadanas tengamos más margen de horario para ir a hacer las compras. Pero estamos trabajando en eso y va a haber anuncios seguramente antes del fin de semana. ¿Antes del fin de semana serían los anuncios sobre el tema? Sí. Confiamos en que sí. Estamos muy atentos a... Y esto yo sé que los ciudadanos lo entienden y lo viven así. Estamos muy atentos a qué está sucediendo con esta curva que empezó en forma empinada en todo el país y que Tandil no debería ser ajeno, ¿no? Entonces, la realidad es que los médicos y este comité, frente a cualquiera de estas situaciones, lo que hace es evaluar, bueno, qué significa en términos de movilidad de tandilenses en la ciudad, la sugerencia es que, bueno, de la población económicamente activa, tratemos de que no haya más del 50% de la población circulando. Bueno, acá es donde hay cuestiones que precisamente tienen que ver con lo epidemiológico, con la contención de esa curva. Por eso las demoras no son demoras, yo les explico muchas veces a los empresarios, no son demoras sino son evaluaciones para que podamos sortear lo que va a empezar a ser el pico de la pandemia durante junio de la mejor manera posible. Correcto. Hablando justamente de los empresarios, hablando de movilidad, el tema del transporte de materia prima para las empresas de Tandil, ¿ha habido algún tipo de demoras o de solicitud en particular por algún tipo de inconvenientes o se ha normalizado pese a la existencia de los retenes oficiales? No, en realidad decirles que no hay inconvenientes sería mentiroso. Las empresas cuando van o necesitan insumos de zonas rojas, porque no solamente es una cuestión de abastecimiento vinculada al alimento, sino que acá cuando empieza a funcionar la actividad económica se requiere, hay un entramado de distribución, digamos, de salida de productos y de ingreso de productos. Yo les diría que los inconvenientes son básicamente lentitud, todo es más lento. Digamos, las empresas que están exportando el trabajo en el puerto, supónganse, bueno, exige otra logística y es todo mucho más lento. Y eso a algunos empresarios los enoja más que otras. Significa costos también. Pero también tiene que ver con la pandemia, es decir, hay que cumplir con las recomendaciones, los distanciamientos entre las personas. Entonces cuando uno va al puerto hay más lentitud vinculada al cumplimiento de las recomendaciones sanitarias. Bien, Marcela, te agradecemos mucho esta comunicación. Un desayuno virtual vía Zoom. Ya cuando todo esto pase volveremos a tomar el café juntos aquí en el estudio. Sí, cómo no, no, al contrario, gracias a ustedes y quiero realmente expresar y aprovechar este espacio para aquellos que nos escuchan, que los tandilenses nuevamente hemos mostrado una capacidad de diálogo y de gestión, sindicatos, instituciones empresarias, los organismos de innovación. En este momento estoy yendo a una reunión a Udgra, el sindicato de Udgra, con gastronómicos, con la gente del INTI, que ya estamos armando lo que será la vuelta, más allá del delivery, de esta actividad y estar preparados. Y esto se puede hacer cuando hay mesas de trabajo entre el Estado, la gremial empresaria, los sindicatos, y muestra una seriedad de la sociedad, más allá de algunas pequeñas tensiones que puedan aparecer, muy, muy importante, creo que esto es un mérito de esta gestión asociada que ha propuesto el doctor Lungui para esta etapa fuertemente de su gobierno. Marcela, gracias, un beso grande, buena mañana. Al contrario, a ustedes. Muchas gracias. Gracias. La licenciada Marcela Petra Antonio, en nuestro desayuno virtual, Secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales. Bueno, con ella charlamos, la verdad que...